En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a echar las redes en su nombre, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto a las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de sus compañeros. Por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. ¿Qué distinto es echar las redes por cuenta propia de hacerlo en el nombre de Cristo? ¿Qué distinto serán los frutos de la pesca que hagamos corriendo por colores propios de echar las redes como auténticos pescadores de nombres y en nombre de Jesús? Revisamos casi al comienzo de septiembre cuántas de nuestras pescas son fallidas, cuántas veces pasamos la noche entera sin pescar nada, cuánto fracaso tiene que ver con no hacer las cosas en nombre del Señor. Pidamos que, a ejemplo de Simón Pedro, que se internó en el lago y echó las redes solo porque Cristo se lo pidió, también nosotros seamos dóciles y obedientes a la voz de Jesús. Y cuando nos invite, tal vez, a dejarlo todo en la orilla para dedicarnos a una pesca distinta, podamos también nosotros dejarlo todo y convertirnos, como los primeros doce, en pescadores de hombres. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.